Allí viene saliendo el equipo de Peñarol por parte de Gargano, Gargano que tira la pelota larga para que vaya a correr Alonso. Llega Alonso al fondo, Alonso que encara, no baile más, Nene, no baile más, Nene, no baile más, Nene, viene el centro, ¡Solóol! ¡Y cada gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Infalible el Cana! ¡Gol! Escapó el fernandino Maximiliano Alonso, hizo un ruge, la metió en el arga y cabezazo, no pudo contener el arquero de Villa Española. Se rompe el cero en 12, gana Peñarol, 1, Villa Española 0. Y estaba donde tenía que estar el jugador número 9, el que juega de 9, el que hace los goles como 9, ahí tenía que estar, en el área, metido adentro del área para cabecear, para hacer que el arquero no pudiera contener después de un muy buen centro, pero también de una muy buena jugada de Alonso, para meter un centro preciso, un centro perfecto, que termina en la cabeza del número 9, que saluda la bandera y que manda a guardar la pelota con complicidad del arquero, para que Peñarol gane 1 a 0, compró tranquilidad del carbonero. Agustín Álvarez con tarjeta amarilla en Peñarol, piden algo más los jugadores de Villa Española, contra el Canagol, todo Peñarol, escúcheme esto, todo Peñarol metido en el fondo con Villa Española, la última pelota. ¿Cuánto más jugaremos, Martín? Cuatro minutos más, nos vamos hasta los 49. Va a caer esa pelota en el área, hay un hombre de Villa Española, me parece que es Tizón, el que está sentido, allí tiene un corte en el ojo, fíjese, en el molestón. Viene el centro, gol del Villa, gol, le pegó al arco, lo agarró mal parado a Damsol, sí, todo, todo de Damsol, el gol reclama a sus compañeros, llegó el gol de Villa Española, en los descuentos, todo, todo de Kevin Damsol, me parece que fue de día, a ver, voy a ver la reiteración, que empata Villa Española con el gol, que ha convertido el hombre del Villa, para creer, empata Villa Española, todo de Damsol. No se puede comer ese gol Kevin Damsol, bajo ningún concepto, es el arquero, de la mitad de la cancha de Villa Española, le pega y la termina metiendo en el arco, Damsol totalmente adelantado, y Peñarol empata, un partido insólito, o mejor dicho, le empatan un partido insólito. Bueno, el arquero Silva, fue el que marca el gol para Villa Española, en el minuto 47 del segundo tiempo, Silva, tiene el número 34, 34, Nicolás García, se viene en el equipo de Peñarol, 17 por 34, el cambio, se va Valentín Rodríguez, ingresa Nicolás García, en Peñarol. Informa al 88.1 FM, Punta del Este. Viene, dígame algo, Carlos. Esto es insólito, esto es increíble, Peñarol va a ir a la heroica ahora, a buscar, a ver si puede marcar otra vez la diferencia. De la mitad de la cancha de Villa Española, en la cancha de Villa Española estaba la pelota, le pegó, llovido, y Damsol todavía levanta la cabeza, Damsol se quiere meter abajo de la tierra, no lo puede creer, es insólito, la bronca de Damsol, la bronca de todo Peñarol, la alegría y la algarabía de todo Villa Española, que se lleva brutos premios y empata acá con Peñarol. Sí, señor, y se animó el equipo. Qué increíble la pelota, llovía, que termina marcándole a Peñarol, acá hay falta de Cajelmacher, cuando el árbitro dice basta, señora, sí, señores, se terminó el partido del campeón del siglo. Arquero, vergonzoso lo de Peñarol, vergonzoso lo del equipo aurinegro. Y bueno, hasta luego, goleros más importantes de la historia del fútbol mundial, se han comido este gol que se acaba de comer el arquero de Peñarol, que no quiere saber nada con el apoyo de los compañeros. Está recaliente Kevin Damsol, porque sabe que fue factotum de este gol de Villa Española. Está bien, acá no hay solo culpa de Kevin Damsol. Está bien, la última jugada se lo morfa el arquero, pero Peñarol jugó un partido aberrante con Villa Española. Había jugado mal con Deportivo Maldonado, pero tres golazos, ese partido le dieron la victoria y un gol en contra del equipo Deportivo Maldonado. Un partido muy discutido, el otro día en el Francini, termina dándole la victoria con gol de Nahuel Pan a Peñarol, pero nunca convenciendo el Carbonero. Y en esta última jugada Peñarol, así hubiese ganado, hubiésemos dicho, lo veníamos manejando con Martín. Eran los tres puntos y nada más para el Carbonero. Bueno, qué semanita para Peñarol. Llega golpeado para el Clásico, pero no solo por dejar puntos en su casa, sino por con quién lo dejó, con el equipo de Villa Española. Déjenme los lentes. Villa Española, que es el que le termina ganando el partido. Termina empatándole el partido Villa Española. Bien. Y es prácticamente una victoria para el equipo de Villa Española. Nos mandan un mensaje que dicen que el reclamo de los jugadores de Villa Española era porque era expulsión para el Canario Agustín Álvarez. En definitiva, no lo terminan expulsando. Y viene la jugada esta que termina cortando al jugador de Villa Española. El remate del arquero que intentó meter un centro. Fue más llovido, más pasado, que si hubiese agarrado Dabson la pelota, los compañeros, los primeros que te dicen, mandalo más corto. Claro, Dabson no sé qué quiso hacer. Él mismo no debe saber a ver qué quiso hacer. Debe querer hacerse un pozo y enterrarse en el campeón del siglo. Me imagino la desazón de Dabson en este momento en el vestuario Carbón. Totalmente, totalmente porque termina siendo responsable. Porque termina siendo el que no pudo contener una pelota en el último minuto. Un tiro libre que sale de la mitad de la cancha de Villa Española. En terreno de Villa Española. Dabson demasiado adelantado y una pelota llovida que cae adentro del arco. Cuidado con una cosa, Peñarol le protestaba al árbitro. Y lo que le protesta Peñarol al árbitro es que no se adicione más tiempo porque claro, hubo festejo en el gol, una cosa, la otra. Y entonces Peñarol entiende que no se jugaron los cuatro minutos de adición. Peñarol tiene otras cosas de qué preocuparse. Peñarol tiene otras cosas hoy de qué preocuparse. La primera de las cosas de las que tiene que preocuparse Peñarol es de la falta de juego que tiene. De la falta de juego que tiene. Peñarol hoy tenía que haberle hecho tres, cuatro, cinco goles al equipo de Villa Española. Peñarol hoy tenía que haberlo metido abajo del arco a Villa Española. Y Peñarol no lo metió abajo del arco a Villa Española. Peñarol terminó teniendo que ir a lo heroico después de que le empataron el partido a buscar a ver si podía hacer un gol. Hoy a Peñarol no le salió absolutamente nada. Pero no es solamente hoy que a Peñarol no le salió nada. A Peñarol no le salió nada contra el equipo de Deportivo Maldonado. Gana 4 a 0. Y usted me dice, ¿cómo que no le salió nada? Es que si usted mira el primer tiempo, Peñarol debía haber seguido perdiendo. Ese primer tiempo. Y se va ganando 2 a 0. Y después consigue dos goles en el segundo tiempo porque Deportivo Maldonado bajó los brazos. No le salió nada contra Torque el otro día. No quiero volver a repetir cómo le gana Peñarol a Torque. Y no le salió nada hoy. Y el domingo que viene se juega un clásico. Es diferente. Es otro partido. Es otra historia. Otra motivación. Todo lo que quieras. Pero para ganar los clásicos, más allá de la motivación, hay que jugar. Y el juego de este Peñarol, creo Luis que estamos en eso de acuerdo, es pobre. Es pobrísimo. Y hoy yo no quiero decirlo. Yo no quiero entrar en eso porque es meterme en la cabeza de los futbolistas y capaz que no fue así. Pero me parece que Peñarol, desde la integración y Peñarol, desde su juego, terminó diciendo, es Villa Española, le ganamos de taquito y se va con un empate y sufriendo. Sí, lo hablábamos en la previa, ¿verdad? El equipo de Peñarol tenía que preocuparse primero por Villa Española, segundo por el clásico. No estar pensando en el partido del domingo. Ahora, después de terminado, ahora sí. Ahora hay que pensar en el domingo, en Nacional, allí en el Parque Central. Pero a ver, sobre varias situaciones. Cuando te dicen, agarro las palabras que acaba de decir Martín, cuando dice, Peñarol se tiene que preocupar por otras cosas. ¿Tienes preocuparse en otras cosas? Esto es como cuando pasó con Plaza. Cuando pasó con Plaza, el penal que no se le cobra a Peñarol. Y claro que tienen que, dentro de los aromos, preocuparse por lo futbolístico. Pero claro, no podés obviar situaciones como aquella de Plaza. Hoy tengo que decir que, en definitiva, está favorecido sale Peñarol. Porque era expulsión para el Canario Álvarez, y alguno va a decir, pero y en el último minuto, y se perdía el clásico. Un factor fundamental perder el goleador para el partido más importante del fútbol uruguayo. Peñarol no jugó bien. Eso lo tiene que analizar la Rire, y hace tres partidos, que Peñarol no viene jugando bien. Pero claro, todo quedaba tapado con los resultados. Con la victoria ante Deportivo, con la victoria con Torque, obnubliaba absolutamente todo. Hoy jugó con el peor equipo del fútbol uruguayo. Le duele a quien le duele a algún hincha de Villa Española. Tiene dos puntos. Llegó a tres puntos el equipo de Villa Española en este campeonato. Le terminan haciendo un gol desde el pasado de la mitad de la cancha a Dabson. Creo que va a terminar siendo el gol de la fecha, y va a pelear por ser el gol del campeonato. Porque, así sea culpa del arquero de Peñarol, la potencia de dónde le pega, dónde la pone, en el equipo que está jugando, contra quién y en qué estadio, en el momento del partido, yo creo que va a tener ribetes importantísimos. Tendrá una semana Dabson, y como los arqueros que tiene Peñarol, allí como el gallego Oscar Ferro, y quien alguna vez se paró en un arco, sabe que hasta el mejor arquero del mundo se ha comido goles tontos. Y creo que eso le pasó a Dabson, claro. Bueno, en el momento, ¿qué le vas a decir? En este momento creo que no hay apoyo que pueda tener Dabson. A ver, me llegan muchos mensajes. Me pone lastimoso hoy, para mí el Clásico es otro partido. Abrazo, totalmente de acuerdo con Martín. Me pone el Tortita. DJ Pepe, punto para Torque, me pone. El Rusito dice, ¿cómo estamos? Acá escuchando, era roja, che. Qué codazo. Qué golazo, no podés. Y lo querían en la selección. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque, a ver, claro, me parece perfecto. A ver, puede jugar los partidos, estamos hablando de Peñarol, de la subamericana, Torres. Y se resbala, y se cae Roger, y dentro del área chica, la tira afuera. No podemos decir, y a este llevamos a la selección. Yo creo que son situaciones de la vida que todos, en algún momento, cada uno en su profesión, que esté escuchando, y tiene que haber dicho, la cagué, la embarré, mirá la que me pasó. Pero un operador, un chofer, un taximetrista, un jugador, un arquero, un relator, un comentarista, cuántas veces he dicho, viene el centro, cabecea a Cardonelli y a Morales. Y yo también le erré. Y bueno, le tocó a Dabson, no vamos a desestimar el gran arquero que es Kevin Dabson y que tuvo momentos espectaculares. Pero bueno, hoy hay que decirlo, hoy le erró. Hoy le erró, ahora no le puede errar con Morales y Cardonelli. Morales negro, Cardone rubio, no le puede errar. Con Morales y Cardonelli no le puede errar. Es una cosa, y fíjense, y tiene razón, porque yo siempre digo, cuando analiza fútbol, lo analiza espectacular, claro, se pone la camiseta y es un desastre. Acaba de decir la productora, lo están matando y salvó el partido el otro día en la última pelota con Torque, con el chileno Allende. Entonces, el otro día era Dios. El otro día decían, y Tabare, mirá que Dabson, es uruguayo también, ¿por qué no lo citás a la selección? Ahora es el peor arquero, tiene que salir a buscar arquero Peñarol, ni tan tan, ni muy muy. Yo creo que una pelota, una jugada, no va a desestabilizar la actuación de un arquero, ni para sacarle el puesto para el Clásico. Pero reconocer que hoy Dabson le erró, como le ha errado el Canario, errando goles increíbles debajo del arco, claro. Lo que pasa, es como dicen, los errores de los Torelos se tapan con tierra, bueno, los errores del arjero se pagan sacando del medio. ¿Sabés cuál es el tema? ¿Sabés cuál es el tema? Si Peñarol hubiera hecho lo que tenía que hacer, este gol era anecdótico. Si Peñarol hubiera hecho lo que tenía que hacer de mitad de cancha hacia adelante, si Peñarol hubiera sido un equipo contundente, si Peñarol hubiera sido un equipo que generó fútbol y que generó situaciones y que las situaciones las aprovechó y que sacó la diferencia que tenía que haber sacado, porque como dijo Luis, Peñarol jugó contra el peor equipo del campeonato, el peor equipo del campeonato, dos puntos tenía cuando llegó acá. Villa Española no tiene más de lo que ofreció, defenderse, buscar, intentar, pero no poder más que eso, no tiene más que eso Villa Española. Ahora, si Peñarol hubiera hecho los deberes como debió, tenía que haber pasado como anécdota este gol que se come Kevin Dabson por estar demasiado adelantado y porque el centro del arquero en vez de ir a donde normalmente tenía que ir que era el punto penal termina siendo muy largo, llovido y se mete adentro del arco. no es Dabson el culpable, no es Dabson el que hay que crucificar, es al equipo que hoy no hizo lo que tenía que hacer, hoy Peñarol fue una vergüenza, hoy Peñarol fue pobrísimo futbolísticamente y es eso lo que hay que analizar y es eso lo que hay que trabajar, que Peñarol recupere su volumen de juego, que Peñarol recupere aquel Peñarol que le pasaba por arriba a los equipos en la copa sudamericana, eso tiene que recuperar Peñarol, no criticar o matar a Kevin Dabson, pregunto, ¿era necesario cambiar toda la banda izquierda hoy de la defensa? ¿era necesario? ¿era absolutamente necesario? Yo creo que no, yo insisto, creo que no, pero claro, ahora se puede analizar y se va a tener un tono de análisis totalmente distinto porque Peñarol empató, a mí no me iba a cambiar que Peñarol ganara 1 a 0, para mí era un pobre triunfo de Peñarol el 1 a 0 frente a Villa Española, ah, claro, un empate es penoso, un empate es lastimoso, un empate le priva a Peñarol de estar en la punta del campeonato hoy, Peñarol no va a estar en la punta del campeonato hoy y ni siquiera va a estar quizás segundo en el campeonato hoy, porque si tenía 16 y si mañana ganaba Plaza y ganaba Nacional gana Plaza y gana Nacional se iban a ir los dos arriba hoy ya Peñarol no pelea arriba en la punta del torneo en la punta de Peñarol en la punta de Peñarol en la punta de Peñarol